Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de The Legend of Zelda Twilight Prince Y continuamos donde lo dejamos, no realmente, pero cerca Consiguiendo las cositas luminosas que nos transformarán nuevamente en Link Mientras las recolectamos, les contaré, gente, que a todos los que siguen la serie se dieron cuenta que Durante un tiempo no subí videos de Zelda y bueno, no muchos videos de todo Fue que si se han perdido la historia del canal, mi disco duro explotó Pueden ver el video llamado disco duro en el canal, donde encontrarán más explicaciones Y bueno, junto con eso explotaron los save games que tenía de todos los juegos Por suerte de momento solo está siguiendo este y hay un perro ladrando afuera A ver, aquí tenemos, ¿qué es esto? Es un Goro ¿Por qué de modo yo tengo que ser guardia en este Goro sitio? La escalera está rota, así que no creo que ningún humano vaya a subir por acá ¿Qué le pasa a los Goro ancianos? Si los humanos pueden ayudarnos, deberíamos pedirle ayuda Mejor que sufrir solo por orgullo Si, es verdad, amigo Bueno, tenía los save games y todo de Zelda en el disco duro y explotó Así que tuve que jugar todo absolutamente desde el principio Todo lo que vieron en los videos anteriores, creo que este es el octavo Bueno, lo que vieron en los 7 videos anteriores, tuve que hacerlo todo una y otra vez Y bueno, al menos fue rápido porque ya sabía lo que hacer Así que, bien Ya estamos acá De regreso con The Legend of Zelda y espero poder ahora tener una continuidad En los videos como a mí me gustan A ver, puedo subir por acá, sí Sé que en el video anterior no lo terminamos donde estamos acá Pero quise avanzar un poquito porque En serio, las cosas más aburridas que tiene este juego, al menos para mí Es el hecho de tener que buscar estas esferas luminosas para volver a hacer Link Es algo bastante aburrido para mí Cuidado Bien Bien Crap Crap ¿Pero cómo? ¿Aquí hay uno? Ahí, ahí, ahí Bien ¿Ahora? ¿Ven a mí? ¿Cómo es mi bro? What? Ah, mira, tienes que haber ayudado ahí ¿A la luz? ¿Pero va a quedar justo en esa cosa que tira aire y me mata? Ah, no Bien, bien, bien Ya What? ¿A la luz? ¿A la luz? ¿Cómo es? ¿Mira cómo voy dejando una línea? Sí, es una sirena ahora ¿Pero tiene que haber algo? ¿Algún algo? Creo que algo así, tiene que ver como una especie de... De algo que seguir A ver... Porque miren, mientras voy marcando... ¡Es como la canción de Zelda! De la princesa Zelda, no Crying of Time Un lobito dorado ¿Ese es el que me enseñaba cosas? ¡No, no, no! Sí, de nuevo, de nuevo, de nuevo Ahora sí, ahora sí Perfecto, sí, bien, perfecto Sí, Zelda Lubali bastante tétrico Con... El aullido de un lobo ¡No, no es Zelda Lubali! Es... Es la canción de... La curación Hell Song de Majora's Mask Sí, es muy bonita esta canción Bien, ¿Gané algo? Os legaré las técnicas secretas del arte de la espada Pero no tengo espada Puñad vuestra espada y buscadme Wow El lobo dorado era un suicida Creo que la canción lo único que hizo fue deprimirlo más ¿Ya? Bueno... Supongo que lo desbloqueé y cuando tenga espada Podría ir a... Un shark contra él y que me legue las nuevas técnicas Recordemos que ese sujeto... Hay muchas teorías que dicen que... Es el Link de Ocarina of Time y Majora's Mask Que bueno... No era inmortal Llegó viejito, murió Y ahora... Está en el... No sé, limbo Está por ahí enseñándole técnicas a los nuevos héroes legendarios A ver... Ya, ¿Qué es esto? ¿Por qué? Cinemática Montaña de la muerte ¡Uh! Ha cambiado bastante desde Ocarina of Time Y nuestros amigos que hay que destruirlos todos al mismo tiempo A ver... Matemos dos y los últimos dos los dejamos para... Matarlos en conjunto ¿Cómo el libro? ¡Oh, crap! Bien Lo buscaste Vamos... Destruido rápido Uno... ¿Y ese que está ahí? ¿Pero cómo puede pasar el que está...? Ay, ya... A ver... ¿Tiene que haber una pasada? ¿O no creo que el juego se haya buggy? ¡Ah! ¿Qué está? Aquí está, aquí está, aquí está Coman mi bro Exacto... Toma, toma, te muerdo, te muerdo, te muerdo Ahora te suelto Y los últimos dos que quedan los matamos juntos Espera, 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 no te puedo atacar si no tengo al otro Ah... Va a revivirlos a todos porque son idiotas, sí Allá estaba el otro ¡Ah! Y los revivió a todos y a cada uno de ellos Bueno... Lo hicimos una vez, podemos hacerlo dos veces Bien, ya... Tú, tú estás muy alejado y me vas a arruinar todo el juego una vez más Reviviendo a los demás cuando me los mate a todos Ya, ahora estos dos juntos Perfecto Pero no es tan complicado Solo que a veces Se escapa uno de esos sujetos sombras Y termina reviviendo a los demás Y por suerte no se duplican Si imaginas tenemos dos Después tres, cuatro, veinte... Sería horrible ¿Será por acá? Midna me tendría que ayudar a subir aquí Perfecto Esperemos que el vapor se vaya Ahora... Bien, tenemos un animal de un Goro ¿Por qué tenemos que vigilar hasta este callejón sin salida, Goro? Tal vez nos están marginando porque nos consideran unos Goro inútiles Quiero decir, gordos inútiles ¿Será por acá? ¿Sí? Por aquí debería encontrar... ¡Ah, pajarraco! No, no quiero luchar, simplemente quiero avanzar Debería encontrar... ¡Ahí está! ¡Ay no, está un Goro! ¡Toma ya! ¡Vaya Goro sitio! Para que aparezca una fumarola Por aquí ya no se puede pasar, Goro Algo de acá Pajarraco Sí se puede pasar, Goro Simplemente hay que esperar que termine de... ¡Ah, pajarraco! De fumarse la fumarola, Goro Ok, ahí no se puede pasar Hay que... Bueno, vamos por acá ¡Jarraco! ¡Déjate por estar! ¡Ahí sí! ¿Bueno? Sí, creo que sí ¿What? ¿Me está lanzando bombas? O sea... ¿Rocas o es el volcán? Como en los viejos tiempos A ver, eh... Debería estar por acá... ¡Ahí está! Bien, dame la luz Dame una palabra, dame luz Nice Y... nos queda uno más Que no tengo idea Dónde vamos a... Bueno, hay un camino ahí Así que debe ser por acá Crap ¿Qué supone que tengo que hacer contra esto? Bueno, no importa Volvamos... Y ya encontraremos otro lugar donde ir Por el cual ir No puedo subir Debe ser por acá Exacto... Devolverse dos pasos para avanzar uno Napoleón tenía razón A ver... ¿Cómo... Paso por... Por allá... Lo otro es que esté acá abajo Yo simplemente estoy perdiendo el tiempo acá... Uy, 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 uy... Bien, agradezco no haberme destruido absolutamente... ¡Ahí estaba! Sí, bien, bien, bien... ¿Ven aquí? ¿Cómo en mí, bro? ¿Cómo en mí, bro? ¿Cómo en mí, bro? ¿Dónde se fue? ¡Ahí está! Pero... ¡Ahí, ahí, ahí! Bien, bien, bien... Y... Tenemos la última luz Y con suerte... Esto nos va a teletransportar, ¿cierto? A donde tengamos que ir Vamos, luz Bien... Tengo todas las esferas de luz No puedo decirme nada, juego Supongo que ahora viene una especie de discurso por parte del... La diosa que se encuentra acá El racimo está lleno Exacto Luz a la tierra vuelve Bien, aparecimos como si nada como Ling Sin transformación ni nada Ahora que empezaba a estar divertido, no olvides... De las sombras fundidas Joder, 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 ya nos vemos No sé qué quiso decir con eso, pero qué confianza tiene Oh crap, se lanzó un... Gas debajo del agua Oh... Ok, eso es feo Que alguien... Argue la plasta antes de que deje huevos, por favor Es una polilla gigante Qué asqueroso Mi nombre es... La polilla Eldin Soy uno de los... Espíritus que dan a luz a Hyrule Y protejo estas tierras Héroe elegido por las diosas El poder oscuro, bla 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 Que buscáis allá en la tierra sagrada de la orgullosa Amo tribu de la montaña O sea, los Goron, ¿cierto? Más esa tierra se ha tornado ahora En un lugar de maldad ¿Y por qué habla así? No lo sé Dirigidos a esta tierra sagrada y purificadla Solo vete, polilla, por favor Me pones... Me das cosa, polilla Solo vete, por favor Bien Bien, desapareció Bien, por fin se fue Está buscando ya el mata... Polillas Oh, aparecieron los niños inútiles, ¿cierto? Ah, ahí vieron... Nosotros volvimos Volvió John conservador de bienes raíces Como me habían dicho por ahí en un comentario Hemos regresado Sí, los niños me dan exactamente lo mismo La verdad no estaríamos en ningún problema Si no fuese por culpa de ellos Como veis que tenías razón John conservador de bienes raíces Ha venido a ayudarnos Exacto, el conservador de bienes raíces Siempre va a ayudar a la gente Tú eres el chico del que hablaban los niños Y tú debes ser un pedófilo Al fin nos conocemos Soy Leonardo, el pedófilo El sacerdote del templo Ah... Como que va calzando todo Y este Es un hombrecillo extraño Bueno, esta es mi hija Lila Ni siquiera se dignó a presentarnos al sujeto extraño Bueno, ¿recompensa? ¿Algo? Esos monstruos nos abandonaron en mitad de la nada Para que muriéramos Pero Leonardo, el pedófilo, nos encontró Al principio no podía creerme que los niños fueran de Ordon Las tierras de la Toan están muy lejos Nosotros tampoco nos acordamos de mucho Ok, niño, no me interesa lo que digas Ah, el niño horrible ese Como una pesadilla Eso, como una pesadilla Una pesadilla, ciertamente nuestro pueblo también ha sufrido desastres Unos seres oscuros a la cara del pueblo Y también a los Goron, la tribu que habita la montaña De fondo escuchamos el tema clásico de los Goron Knights Ahora, por alguna razón, nos ven como enemigos Y ni siquiera nos permiten pisar sus minas Inexplicable, ¿ya? Nadie entiende que una raza tan amable y orgullosa cambia así Algo tiene que haber ocurrido en sus minas Tal vez falta de taladreo, no lo sé Llévate enseguida a los niños heroes de aquí lo antes posible Nosotros no podemos ir, nos siguen menos ahora Da igual el peligro que corramos, nos quedaremos Mi cometido ahora es salvar el alma de los Goron Y hacer que vuelva a ser la gente entrañable que es de siempre ¿Por qué creo que eso yo lo voy a tener que hacer y no él? ¿Por qué todos me miren así? ¿Qué era esa cara que pusieron los niños? Porque detesto a estos niños del juego, son horribles Ok, supongo que tengo que hablar con ellos No podemos pensar solo en nosotros, hay que ayudar a esta gente Oye, ¿y un conservador de bienes raíces? Ese podría hacer algo Debe haber un modo de hacer las paces con los Goron Ojalá pudieras ir al lanzamiento Ok, sujeto pedófilo Tú eres el más razonable acá, supongo Ya... Espero que lo descubramos pronto No te preocupes por nosotros Vete de acá Ok, me largo ¿Y tú? Espero que no se te ocurran las minas Muy peligroso Echaré de menos a Iván A los demás niños ¿Ya que me dices lo mismo? Sí, lo mismo Ya, 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 ya Eh... Bueno niños, es hora de largarnos de acá ¿Dónde está? ¿Dónde está la salida? La verdad ahora no recuerdo qué había que hacer Había que llevarlo con los padres O derechamente yo tengo que ir a las minas de los Goron No lo sé Está cerrado ¿Cómo voy a llevar a los niños? Está cerrado Bueno, esto me ayuda la verdad Porque eso me indica que claramente el camino no es por ahí Así que devolvámonos todos de nuevo hacia Kakariko Village Así que tendré que, por lo visto, poner marcha hacia las minas de los Goron Los cuales están bastante agresivos según contaron nuestros habitantes amigos acá A ver Mejor ir arriba de nuevo Esperen ¿Mi caballo? ¿Dónde está mi caballo? Mi caballo desapareció como si nada Estará en el Reino de las Sombras convertido en algo A lo mejor el caballo era el pajarraco que nos atacó y yo lo maté Y simplemente nos quería saludar o decirnos Ey, somos tu caballo, ayúdanos Sí, no queda otra que ir girando Y como el camino de allá también está cerrado Simplemente queda uno solo que es por acá Así que... Eso bueno, eso me gusta mucho porque... Bueno... No tengo que explorar tanto Bien, al menos hay algo por donde subir acá Hacia arriba, Link No hacia el lado Hacia arriba Ahí sí ¿No vi un Goron arriba cuidando que ningún humano pasara? No importa Apenas subamos lo saludamos amablemente y le explicamos nuestra situación Estoy seguro que va a entender Hola, Goron ¡Alto! No se permite pasar a los Goro humanos ¿Soy Goro o soy humano? Ok Y... ¡Ahora! Bien... No... Ah... ¿Cómo lo hago? A ver, sube Intento más Creo que vino a mí una especie de... Recuerdo antiguo Como si me hubiese metido en el ánimo Y en algún momento Creo recordar que hace años jugué Sí, lo jugué esto hace años Pero no me acuerdo muy bien Como si hubiese sido Ocarina of Time O... Que no podíamos detenerlo Simplemente así ¿O sí podemos? No... Bien, vamos a... Volver al pueblo y le avisamos a nuestro amigo el sacerdote pedófilo Tal vez tenga alguna solución Me diga algo útil Obviamente a los niños no les quiero preguntar Porque no van a saber nada Son unos... Estúpidos... Inútiles ¡Oh! Aquí está Sí, va para allá porque están todas las puertas cerradas, sacerdote ¿Qué más querías que hiciera? Ya... Aunque... Conozco a alguien que luchó contra ellos Fue un combate justo Les venció y se ganó con ellos su confianza Bono, el alcalde de tu pueblo Ok... Bueno... Vamos directamente de regreso a Ordon Tenemos que hablar con nuestro alcalde Que de alguna forma u otra Supongo que es un hombre bastante poderoso y... Venció a los Goron ¡Oh! ¡El caballo! ¡Ay! ¡Papuya! Y... Se la están violando unos... Trolls... Orcos... Algo... Muy bien, detente caballo... Estoy acá... Vamos, cálmate Mira, soy tu dueño Cálmate... Oh crap... Link, tenías que haberte mantenido firme ¡Bien! Tenemos al caballo... Vamos Link... Agárrate... Por favor, no te caigas... Ah, ah, ah... Agárrate... Agárrate... Ya... Au... Crap... Y me quita vida cada vez que... Ah... Ven, ven, ven... Es hora de jugar al agarre con el caballo... Ustedes disfruten de la animación y todo porque... Yo estoy pendiente de abajo de donde tengo que llevar el stick... LOL... Caballo... Vamos Papuya, ven acá... Ya... 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 Por favor, que detenga esto... Bien, 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 bien... Ahí sí, ahí sí... Bien... Lo recuperé... Excelente... Y ahora me puedo alargar de este... Pueblo de mala muerte una vez por todas... ¿Qué? 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 ¿Para? Espérate que te vas a hablarme... Eres más hábil de lo que creía... Montados... Podremos volver más rápido a tu pueblo... Ok... Si no me digas... Muy bien... Volvamos al pueblo... Volvamos al poblito... ¿Sí? Ahí está... Bien, ahora sí podemos volver... ¿Cierto? Y ya... Ah... ¿Qué? ¿Ese es el cartero? Otra vez volvió el amigo cartero... Apareció en el video anterior y aparece ahora... Le gusta aparecer este hombre... Es un... Es un figurín... Tengo correo para ti... Tienes que una carta de Ucayaya... ¿De... ¿De qué? ¿Carta certificada de Ucayaya? Me largo... Tengo que seguir con el reparto... Hasta luego... ¿Y por qué esos pantaloncillos están apretados? Es como si no llevara nada puesto... A ver... Técnicas... Correo... Ucayaya... Querido joven... A una servidora le encantó conocerte el otro día... Sigo igual que siempre... De viaje... Tú también sigues con tus periplos, ¿no? Ojalá nos volvamos a ver pronto... Hasta entonces... Que te vaya bien... Posdata... Aunque antes no tuve la oportunidad de decírtelo... La verdad es que tengo un hijo... Te lo presentaré cuando nos volvamos a ver... Como es pequeño... Puedes llevarlo como si fuera un objeto más... Te llevarás bien con él... Ucayaya... Ni siquiera voy a cuestionar el contenido de esa carta... Ni el motivo ni nada... Ok... Vamos rumbo al pueblo... A Ordon... Para hablar con el alcalde... Y ver qué rayos nos dice... Bien... Agradezco realmente que me hayan devuelto el caballo... Porque... De lo contrario... Si hubiese sido... Un viaje... Bastaaaante largo... Si... Lagazo... Gracias... Ese fue el recibimiento del pueblo... Un lagazo... Bien... Si no me equivoco el alcalde estaba acá... Si... Soy yo... Yo un conservador de bienes raíces... Anda... Pero si eres tú... Y se te veía sano y salvo... Parece que español el hombre... Esas ropas... ¿Qué te ha pasado chico? No sé... Tal vez me cambié de ropa... Tan poco común era que nuestro protagonista no se cambiara de ropa... Entra por ahí por favor... Ya veo... Así que los niños están caen en cacarico... Haciendo nada... Por supuesto... Menos mal... Leonardo es un viejo amigo y pedófilo... Y sé que con él los críos están en buenas manos... ¿Por qué abrió los ojos así? También Lía está ahí... ¿Cierto? ¿Y Lía? ¿Lía? ¿Cómo se llama? Ya veo... Vaya... No era eso lo que esperaba oír... Lo he visto... Falta ella... No me sé el nombre de los niños... No me importa... Debería preocuparme por los cinco críos... No sólo por mi hija... Todos corren peligro... Lo que debería preguntarte es si puedo ayudarte en algo... ¿Sí? ¿Alcalde? ¿O él es el alcalde? ¿Cómo dices? ¿Te refieres a las Goron de la Montaña de la Muerte? Ah... Así que eso es lo que te contó Leonardo... Pues sí, la verdad... Yo vencí a los Goron en un torneo... Y a la vez... Me gané su confianza... Aunque lo hice con un pequeño secreto... O sea, un cheat... Eres un maldito tramposo... A ver... Prométeme que no se lo vas a contar a nadie... Ok... Si tuviera otra opción... De acuerdo... Pero tendrás que hacer una tumba... Ven por acá... Yo conservador de bienes raíces... ¿Has oído hablar del sumo, verdad? A los Goron les encanta medirse en este tipo de combates... Por suerte para ti... Las bases del sumo... Son las mismas que las de las cabras... ¿Te cuento más? No, no, está bien... Si sé cómo debe tener cabras... Ah... Oh crap... No, no quería ver eso... ¿Y nosotros también estamos semidesnudos? ¿Qué le pasó a este juego? ¿Qué le pasó a este juego? Ah no... Por suerte no... Bueno, sí, lo estamos... Ya... ¿Y qué tiene que ver el sumo... Con... Los Goron? Si, que les gusta hacer eso... ¿Pero por qué estamos luchando entre nosotros? Ah, ok... Presiona A, A repetidamente... Ya... Crap, crap, crap... A, 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 A... Te bofeteo... Solo por el gusto de la violencia gratuita... Te bofeteo... Uy... Ya... Se fue, se fue... Ahí se cayó... Bien, ganamos... Anda tú... Si hasta pareces que entiende los fundamentos y todo... Esta vez emplearé a fondo... Ataca como si fuera... Pero otra vez... Ya le ganó una vez... ¿Por qué le encantan medirse? Y fue una imagen bastante grotesca... La parte de atrás de ese tipo... Si... Vamos... En mi video tengo que... Simplemente mantener... Ah... Varias veces... Como eso... Porque... Esquiva las bofetadas del tipo... Y... Lo empuja al mismo tiempo... No hace falta que te tomes... En serio... Este talento natural es... Tuyo... Estoy seguro que... Puedes hacerle frente a cualquier goron... Muchas gracias amigo... Calvo y extraño... Vaya... Parece que en poco tiempo... Te has hecho fuerte... De verdad... Aún así... No podrás vencer a esos goron... Solo con tu fuerza... El secreto para derrotar a los goron... Está dentro de este cofre... Llévatelo... Me llevo el cofre... O me llevo el que está dentro del cofre... Vamos... Botas de hierro... Si... Realmente hizo trampa el tipo para ganarle a los goron... Como puedes apreciar... Estas botas están hechas de hierro... No me digas... Con ellas puestas... Vas a hacer difícil que nadie te lleve por delante... Ni siquiera un goron... Ok... Si vas a luchar contra un goron... Segúrate luchar con las botas... Puestas... Ya... Pero que nadie... No le hable a nadie de las botas... Menos a Leonardo... Bien... Ok... Ah... Bueno... Sabe que aprovechando que estamos en Ordon... Vamos... Creo que se puede sacar una pieza de corazón acá... No... Recuerdo bien... Tengo que... Vamos a comprobarlo inmediatamente... Muy bien... Caballo... Muy bien... Si... Tiene que ver con el... Nuevamente meter a las cabras al... Rancho... Corral... Como se llame... Creo... Recordar... Y... Esta vez por fin vamos a tener nuestra merecida recompensa... Una pieza de corazón... Si... No son mil millones de rupias... Pero... Supongo que es mejor que nada... Hola sujeto... Sujeto... Quiero hablar contigo... Sujeto... Sujeto... Ahí estás... Si... Soy yo... ¿Qué? ¿Los niños están bien? ¿Y por qué diantres están en cacarico? Bla 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 bla... Fenómeno... Si... Soy un fenómeno... Me está ignorando... O sea... Me está insultando... Veo que hoy vienes con papuya... Y... Si... Si... Vamos... Ya... Por fin... Vamos... Creo que el tiempo es bastante amplio... Si no... Me equivoco... Son entre dos... Y un minuto... El tiempo... Máximo... Por lo general siempre la metemos en el minuto... Minuto y medio... Así que... Espero que esta vez no sea la excepción... Vamos acumulando cabras... Vamos juntando cabras... Cuidado se está enojando esa... Me va a empujar... Me va a empujar... Crap, 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 crap... Si... Es una maldita cabra anti-nazi... Recordemos que... Saludos... El nazi es el que utiliza... Link para... Poder meter las cabras al rancho... Al corral... Como se llama... Te voy a perseguir o... Si no después voy a devolverme todo el camino... Solo a buscarte a ti... Así que... Vamos... Espero que no se enoje... Si... Me acabo de dar una vuelta estúpida... Y debía haber metido más cabras... En ese trayecto... No importa... Vamos... Bien... Tres más... Ok... Me están quedando muchas cabras... El tiempo se me está pasando muy rápido... Fog... Métase una vez por todas las cabras... Bien... Todas estas van a ir directamente al corral... Uy... Se metió una justo aquí... Se está enojando... Nice... Me quedan solo 5... Bien... Les doy indicación así... Vaya para allá... Ya... Bien... Se metió una sin que... Tuviera que presionarla mayormente... Vamos... Que ando dos acá... Bien... 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 Solo dos más... Están muy allá al fondo... Vamos... En 3 segundos tenemos que meterlas... Suponiendo que el límite sea 2 minutos... Bien... Vamos... Ya... Logramos... A no ser que alguna se enoje... Me venga a botar... Y... Me mate... No... Ya... Creo recordar que con esto... Conseguiríamos la pieza de corazón... Y con ende un corazón entero nuevo... Eh... Si... 1,42... Gracias a que me has ayudado... He terminado mucho más deprisa que lo habitual... Ah... Los prometidos deuda... Toma... Esto recuperará fuerza... Así que no me des leche... Bien... Eso es lo que quería... Pensé que me iba a dar un jarrón de leche... Como toda esta gente lo da en el pueblo... Con los 5 has completado un contenedor más... Tu vitalidad te aumenta en un corazón... Y la recuperarás por completo... Si... No es la gran cosa... Pero es mejor que nada... Es esa que hoy has ayudado... Hoy he terminado el trabajo temprano... Muchas gracias... Que bonito... Eh... Bueno... Y ahora tendríamos que ir a luchar contra el Goron... A Kakariko Village... Con las botas de hierro... Las cuales ni siquiera probé... Aprovechando que estamos acá... Probémosla... A ver... A ver... Plop... 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 ¿Pero cuántos bajarrotes tengo? Tengo dos... Ah ya sí... Pensé que se me había olvidado comprar uno... Es que uno le compra al tipo que vende el aceite... Bueno gente... Lo dejamos hasta acá en el próximo video... Iremos a Kakariko... Lucharemos contra el Goron... Y... Esperaremos lo mejor... Recuerden suscribirse al canal... Síganme en Twitter... Y agreguenme en Facebook... Compartan el video con todos tus amigos... Que también nos vemos... Chao... Chao... No... 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 Gracias por ver el video